Hola amigos, una vez más llega el final de un año. Se va 2013 y con él el tercer año de esta videocolumna que se ha mantenido gracias a su interés, preferencia y apoyo, por lo cual quiero agradecerles enormemente. Espero que gracias a este espacio hayan conocido más rincones de nuestra ciudad y su historia, o mejor aún, que se hayan animado a visitar esos lugares en persona y a descubrir toda la riqueza histórica y cultural que poseemos en esta mega urbe. Y es que, a pesar de ser la entidad federativa más pequeña territorialmente hablando del país, el Distrito Federal posee una gama inmensa, hasta pareciera infinita, de tesoros de nuestra historia, arquitectura, deporte, arte, etc. En 2013 continuamos nuestro recorrido por varios museos de la ciudad, como la Casa del Risco, el Dolores Almedo, las Casas de Frida y Diego, además algunos nuevos como el Museo Indígena en la aduana de Peralvillo. También visitamos íconos deportivos del DF, algunos ya desaparecidos y otros aún vigentes, como el Estadio Nacional, el Estadio de la Ciudad de los Deportes y el Hipódromo de las Américas. Además, comenzamos a recorrer lugares que son considerados comerciales, pero que también son históricos, como los mercados. Este año fuimos al de Sonora, al de San Juan y al de La Lagunilla. Otro rubro que inauguramos este año fue el de los antiguos centros de espectáculos, algunos de los cuales hoy tienen otro uso o ya solamente quedan en la memoria, como el Cine Lido, el Teatro de los Insurgentes y el Cine Ópera. Finalmente, fuimos a rincones prácticamente desconocidos de la ciudad, a pesar de estar en medio de ella, o incluso junto a grandes avenidas, como el Tecpan de Tlatelolco, el Pensil del Mexicano y el Peñón de los Baños. Desde 2011 y hasta hoy, hemos recorrido más de 150 lugares diferentes, y en 2014 continuará nuestro recorrido por la Ciudad de México, que aún guarda secretos y lugares por conocer y redescubrir, y para lo cual, espero seguir contando con su preferencia. Me despido, no sin antes desearles que pasen un excelente año nuevo, y que 2014 sea un mejor año en todos los aspectos para todos ustedes. Es todo por este año, nos vemos el próximo con más y nuevas recomendaciones de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YouFloyo.com, Carlos Cortés.